Laika Como saben en Laika apoyamos el rescate de peludos como ellos, acaban de ser recogidos del barrio El Jodito. Vamos en este momento para la veterinaria a tomar y practicar exámenes médicos. En estos momentos lo que vamos a hacer es un raspado para determinar qué tipo de lesión tienen en la piel y hacer unos exámenes de sangre para saber qué tipo de lesiones también tienen internas. ¿Por qué? Por la desnutrición y también por los procesos en que han estado los perritos. Entonces la idea sería hacer un raspado de piel para descartar qué enfermedad tienen en piel, hacer unos exámenes de sangre para mirar internamente cómo están y descartar moquillo. Serían esas las cositas que hasta el momento vamos a hacer con ellos. Pues dependiendo de los resultados que nos den como tal el laboratorio, vamos a poner un tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!